Estamos reunidos con el personal con que trabajamos analizando lo que se realizó el fin de semana, motivo por el cual se había suspendido la visita y era detectar si dentro de los centros penales de nosotros estaban saliendo algún tipo de nota extorsiva o algún tipo de comunicación que permitiera a las organizaciones criminales que tenemos nosotros en los diferentes centros penales poder estar perjudicando a la población hondureña, al transporte hondureño y a todo aquel que se deje extorsionar o que permite que se extorsione. Y lógicamente, tanto en las cárceles de mujeres como en las cárceles donde están los miembros de las organizaciones criminales que es en máxima seguridad en Támara, les pudimos decomisar diferentes notas extorsivas dirigidas hacia diferentes rubros, principalmente del transporte y otros negocios de barrios y colonias de Tegucigalpa. Y una cosa es clara, nosotros decomisamos todas estas notas, pero si ya la hicieron es porque no han entendido y no quieren comprender el mensaje que hemos querido llevar. En tal sentido, a partir de este fin de semana, las visitas en máxima seguridad de Támara están suspendidas. No vuelven a tener visitas si siguen habiendo muertos en el rubro del transporte como producto de la extorsión. Al igual que si siguen incrementando estas actividades de extorsión a los diferentes negocios de las principales ciudades. Eso no lo vamos a permitir. Y una cosa más, si en un centro penal, cualquiera que sea, nosotros llegamos a encontrar una nota extorsiva o una llamada, sale una llamada de extorsión, se le va a suspender la visita también. No creo que el Estado de Honduras tenga que estar empeñando los impuestos del pueblo hondureño, pagándoles la alimentación, pagándoles la seguridad, pagándoles donde viven, pagándoles medicamentos y todo el personal que elabora para ellos. Y aún con todo esto, el regreso, el retorno que tenemos nosotros es seguir extorsionando al pueblo hondureño. Eso no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir. Sería, creo, inaudito que nosotros sabiendo que algo se está haciendo y nosotros abriendo las puertas para esto. No. Las cárceles no van a seguir siendo un problema para el pueblo hondureño. Las cárceles no van a seguir siendo un problema para la población hondureña. Esto debe ser parte de la historia. Entonces, si así son las cosas, pues las medidas las vamos a tomar nosotros.